Cada día más cerca, así se automotiva Andrés Iniesta en las últimas horas de cara a un Barcelona-Chelsea que no quiere perderse de ninguna forma. El manchego se lesionó ante el Atlético de Madrid y se puso manos a la obra para afrontar una recuperación casi milagrosa que le permitiera estar ante el Chelsea, uno de sus rivales talismán. Con aquel gol en el tiempo añadido del 2009 en la retina, Iniesta ha hecho trabajo individualizado con Juanjo Graú para no perderse otro show vital para el Barcelona y estará a disposición de Valverde el miércoles. Será entonces cuando el entrenador azulgrana decida si lo alinea o lo reserva para la segunda mitad toda vez que los culés tienen la eliminatoria más o menos encarrilada. Iniesta espera estar listo ante el Chelsea, pero confía en que Julen Lopetegui sea consecuente con su estado físico y lo reserve durante el poco importante parón de selecciones de este mes de marzo, apunta a As. 10 de marzo de 2018.